Hola, hola, hola. Somos On Demand y estamos On Demand. Como cada semana, en el Multimedio Unlar. Somos Maximiliano Brón y Luján Juica. Esta semana vamos a estar hablando de los videos cortos, los famosos shorts. ¿Qué pasa con los videos? ¿Qué pasa con la forma en la que consumimos redes sociales? ¿Qué pasa con lo que hacemos, el tiempo en el que estamos detrás de una pantalla? La mayoría de los videos que hoy consumimos son videos cortos. ¿Pero por qué? ¿Por qué se da esto? ¿Y por qué son videos cortos? ¿Por qué cada vez que yo veo en distintas plataformas encuentro uno que otro video corto? Vamos un poquito para atrás. Cuando empiezan las redes sociales, la primera de ellas, Facebook. Lo primero que apareció era una serie de contenidos. Multimedial, la posibilidad de tener imágenes, audio, video, texto. De hecho, video era lo que menos había por una cuestión funcional. Por el ancho de banda, las capacidades de los teléfonos, el tiempo que demoraba en abrirse. Estamos hablando de hace 15 años atrás. De media, hace más, pero en nuestro país el gran desarrollo empieza ahí. Y las capacidades de los dispositivos eran limitadas. A medida que lo permiten los dispositivos y los permite la propia red, el ancho de banda para transmitir esos datos, empiezan a aparecer más cantidad de videos. Hasta ahí, iba acompañado lo que sucedía en Facebook. Aparece Instagram, la red de las fotos, el privilegio de las fotos. Y el video sigue jugando un rol importante en cada una de estas plataformas. Pero no cooptando todos los otros formatos. Pero apareció TikTok. Cuando hablamos de videos cortos, hacemos referencia totalmente a TikTok. TikTok es una plataforma que vino a cambiar un montón de esquemas. Por ejemplo, uno dice TikTok y dice, uy, ya va a estar una hora, dos horas, tres horas, consumiendo TikTok sin parar. Porque, ¿cuál es el objetivo de TikTok? Es una plataforma que crea videos cortos para usuarios, para que no se terminen abullendo y cada instante sigan consumiendo la misma aplicación. En esta aparición de TikTok, todo el mundo quiere ser TikTok. Todas las redes sociales, en realidad, quieren ser TikTok. Porque es la única red que no para de crecer, que ha hecho algo distinto. Y como hasta ahora a las otras no se les ha ocurrido algo muy novedoso, están copiando. Y el estar copiando es Instagram con los Reels, que hoy lo tenemos re naturalizado. Los tomó de TikTok cuando ya no supo qué hacer frente al video. Y no solo que aparece el Reel, sino que Instagram decide, como parte de su política, darle una vital importancia a lo que pasa con los videos. Entonces cambia su algoritmo para mostrar más aquel contenido que es en video, restándole lugar a los otros contenidos. Esto la vuelve una red fundamentalmente de videos. Pasa que Instagram totalmente quiere ser la competencia de TikTok, pero TikTok no da basto. Y como estamos en una cultura snack, una cultura donde cada cosa que picamos es chica, es corta, ¿qué vamos a hacer? Si Instagram dice, bueno, voy a implementar esto de TikTok, voy a implementar los Reels, bueno, le voy a dar más visibilidad. ¿Para qué? Para que los usuarios, al estar en mi red social, consuman más Reels. Entonces, si yo voy a mostrar más esto, los usuarios lo van a consumir más. Y además, se suma que hay un doble juego. Por un lado, lo que producen las redes. Aquí aparece una red que propone videos. Como usuarios, vamos detrás de esa red y lo que la red ofrece, los usuarios de TikTok, detrás de lo que ofrece TikTok. Las otras empiezan a copiar lo que hace esta y a reproducir y a imponerlo. Porque si uno quiere que sus contenidos sean vistos, debe seguir la propia lógica que tiene esa red. ¿Sí? Subir videos. Pero aparecen puntos de equilibrio. Y es que no todos los usuarios están dispuestos a subir, a hacer videos y compartir videos. ¿Hasta dónde llegará este cambio que propone Instagram, por ejemplo, con respecto a los videos? Hoy lo que sabemos es que los videos cortos son la estrella. Que además deben ser cortos por los propios hábitos de consumo. Porque los usuarios, al ver tanta cantidad de videos, y ya el nivel de visualización y la cantidad de segundos visualizados, disminuye cada vez más. Otra red social que también adoptó esta forma nueva de consumir los videos es YouTube, con los shorts. Pero la pregunta es, ¿se va a dejar de consumir los videos de larga duración y de forma horizontal? Y la respuesta es que no. Porque distintas empresas o distintos usuarios van a seguir consumiendo para pensar, digo, bueno, voy a consumir este video porque va a estar más detallada la información, voy a encontrar más aspectos que quiero ver. Aquello que hace un tiempo era algo impensado, pensar en videos verticales, de amplio alcance, y para productos impensados, hoy es una realidad. Veremos qué sucede con los otros. Sin dudas, hay una mezcla entre lo que produce quien desarrolla el contenido, quien maneja la plataforma y qué hacemos como usuarios en grupo. ¿Cómo nos movemos? Porque no es lo mismo lo que hace el público de TikTok que el público de Instagram, aunque se pisen, se solapen o se compartan en las redes. Tienen particularidades, tienen diferencias, y de acuerdo a cada una de estas acciones van cambiando nuestras formas de consumo, el comportamiento que tenemos frente a las redes y aquello que nos interesa. Inclusive el tiempo que estamos dispuestos a dar para consumir un contenido u otro. Este tema lo pediste y lo tenés. Cualquier tema que vos quieras que hablemos, ya sabes que nos podés mandar tu mensaje multimedia un lar. Estamos en todas las redes. Instagram, TikTok, TikTok. ¿TikTok? Le falta un TikTok al mes y medio, ¿no? A tomar notas para... Para... Ahí salimos bailando nosotros, ¿puede ser? Ay, no sé si me va a salir muy bien, pero... Podemos ir por las otras. En las otras le creamos algún... Bueno, WhatsApp, Facebook, Twitter. En todas las redes, como te dije. Será hasta la próxima semana. Esperamos tu comentario, esperamos tu sugerencia, tu pedido de contenido. Estamos en el Multimedia Unlar. Estamos en demanda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!